Nuestra aspiración es la unidad, es la cohesión con otras fuerzas. Hay dos tareas fundamentales. La una, relanzar Alianza País, ajustar programas, principios, siempre en correspondencia con el interés del pueblo y de la nación ecuatoriana. Ese es el primer acuerdo. Segundo, democratizar la acción política y lograr la participación organizada de los distintos sectores que se han incorporado al movimiento y seguramente otros que accederán a ello. Aquello de traidores y de ladrones, si es que alguien dijo esos términos, que busquen entre sus compañeros y acciones y personajes lo que lamentablemente ha ocurrido y que ha perjudicado el país. O sea, quienes escondieron a sectores que incurrieron en el hecho de corrupción están en el otro lado, en la otra línea. Y nosotros somos absolutamente leales al Ecuador, a la Revolución Ciudadana, Alianza País y al gobierno que la mayoría del pueblo eligió. Somos leales con nuestros principios desde décadas, desde mucho antes que Rafael Correa naciera. Lo que no es leal es dejar un proyecto político, convertirse en jefe de la oposición más rabiosa y mucho menos en dejar el poder e irse de vacaciones a otro continente.